Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y hoy vamos a hablar de Sony, sí, porque el día de ayer sacó dos cámaras de sensor recortado, sí, dos cámaras, no le bastó una ni nada de eso, y están bastante interesantes. Estamos hablando de la Alpha A6100 como la hermana menor y la 6600 como la hermana mayor y a su vez ésta se sitúa entonces en el tope de las cámaras de sensor recortado de Sony. ¿Qué tienen estas dos cámaras? Pues te lo voy a contar todo en este vídeo. Empezamos, pero antes, sí, 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 pausa, pausa, suscríbete, dale click a la campanita y todavía estás a tiempo de participar en el sorteo de los 100 ganadores, perdón, 100 ganadores, wow, de los 100 suscriptores que pues se termina esta semana, así que esta semana vamos a hablar de un ganador o una ganadora y si no estás participando todavía tienes chance. Ahora sí, empezamos. Bello, bello, pero atrás de eso, ¿qué hay? ¿Cuáles son las especificaciones? ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué tenemos igual? Pues les adelanto, no hay muchos cambios, sino, o sea, me esperaba algo como más impactante, pero igual lo que tiene esta cámara está espectacular. Vamos a iniciar con la A6600, el nuevo flagship de la línea de sensor recortado de Sony. Ya, 6500 quedó atrás, estamos en la 6600 y para hacerles un comparativo así súper, súper rápido de cómo sería esta cámara comparada, pues sería la fusión de la 6500 y la 6400, o sea, las ventajas físicas, por así decirlo, de la 6500 con el procesador y toda la nueva tecnología de la 6400 y un poquito más allá. Así que vamos a iniciar. Punto número uno, vamos a hablar de sensor y procesador. Sensor recortado, APS-C, 24 megapíxeles, con la calidad que pues ya conocen de Sony. Y el procesador de imagen que viene extraído desde la A9, o sea, el top de la línea, el top de la marca, perdón, traído a las 6400 y ahora mejorado para las 6600, el procesador Beons X, que esta vez te permite tirar 11 frames por segundo en ráfaga con autofocus continuo. Y hablando de autofocus, tenemos 425 puntos de enfoque cubiertos en prácticamente todo el sensor. Así que esa parte está espectacular. Todo va a estar en foco. Soy usuario de Sony, así que les digo de verdad que el autofocus es nítido. Tiempo, tiempo, tiempo. Sony le gusta mucho alardear del tiempo. 0.02 segundos para enfocar. Así que bastante, bastante rápido. Así. Y aquí es donde las cosas se disparan realmente porque es algo súper, súper bueno. No sé si vieron el video de lanzamiento de la A7R Mark IV. Si no lo has visto, te lo dejo aquí. Y de allí salió un una especificación muy, muy pretty que a todo el mundo le gustó. Y pues sí, la aplicaron a la 6600, que es autofocus real de ojo en película. O sea, no solo en fotos para hacer stills, sino también para tú grabar tus videos. Va a estar la cámara pendiente al ojo humano o animal. Y pues donde no detecte ojo, así de rostro. Y donde no detecte rostro, pues contraste. Pero igual, o sea, tienes tres formas diferentes de autofocus. Créeme que esos videos van a salir en foco. Sensibilidad de ISO de 100 a 32.100. Expandible a 102.400, igual que la hermana del medio, la A6400. Pues en video, nada que pedir. 4K, 30, 25, 24 frames por segundo. Y resolución 1080 en todos los frames mencionados anteriormente y también 60, 50, 100, 120. O sea, aquí tienes frame rates para tirar para rato. Una queja que pude decirte Sony 4K 60 cuadros. Como que para cuándo, ¿no? Aparte de toda esta tecnología, también hay una mejora en la batería, ya que Sony está aclamando que puedes llegar a tomar 810 fotos con una sola carga de batería. Lo cual está, wow, espectacular. Y como les dije, todo esto lo hemos hablado en temas de tecnología, lo que tiene adentro la cámara. Les mencioné que también tenía como las mejores bondades físicas, por así decirlo, físicas, pues. De su antecesora, la A6500. Y sí, el cuerpo es mucho más robusto. El grip es mucho más sustancial que, por ejemplo, la hermana menor, la A6100. O la del medio, la A6400. Eso lo hereda del cuerpo de la A6500. Y pues también tiene el estabilizador de imagen de cinco esmas. O sea, súper bueno, súper steady. Ahora hablemos de la pequeñita del grupo, la A6100. Que, pues, de pequeñita solo el número y el precio, porque realmente es súper, súper fuerte. Ya que tiene todo lo que te he hablado, exceptuando un par de cositas. El tracking de ojo a tiempo real en películas, que eso sí es exclusivo, por el momento, a la fecha de este video grabado, de la A7R Mark IV, full frame, que es de donde salió. Y ahora, su versión recortada, la A6600. Esas son las dos únicas cámaras que tienen esta modalidad al momento de grabar este video. Eso, obviamente, no lo tiene la A6100. Tampoco tiene el ISO ampliado a 100, a 102,400. Lo que quiere decir que queda en los 32,000. Igual, un ISO bastante alto. El IBIS, la estabilización cinco ejes, se queda el mismo procesador, el mismo sensor de imagen. O sea, es una cámara muy, muy buena, bastante, bastante robusta, que le puede sacar muchísimo provecho. Y otra cosa, que tampoco mencioné, es que no tiene perfiles de imagen. O sea, que, pues, no vas a tener log, ni cinema, ni nada de esto, con lo que normalmente uno juega mucho a la hora de grabar un video. Pero, pues, si estás iniciando en video, o estás totalmente orientado a la fotografía, o más inclinado a la fotografía, pues esta cámara te la recomiendo, mira, con los ojos cerrados. Está espectacular. Aquí pasamos por encima, así, bien rápidamente, de las especificaciones más notorias, por así decirlo, de estas ambas cámaras. Pero ya toda la lista súper específica, hasta cuánto pesa, cuánto mide, cuánto todo. Eso te lo dejo para ambas cámaras, aquí en la descripción, directamente desde la página de Sony. Aparte de eso, ayer fue un día súper loco para las cámaras de sensor recortado, pues Sony sacó dos cámaras nuevas y Canon sacó dos cámaras nuevas. Así que también te dejo el video aquí de Canon, por si quieres explorar qué sacaron ellos. Bastante interesante también. Y nada, nos vemos entonces en el próximo video. No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita, y a este video, oye, regálale un like así de enorme, así, así enorme. Creo que se lo ganó, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!